Suban un video diciéndole que donen y muéstrale a la gente que tú también donaste para que así ellos se tienten el corazón y digan Ok, si Falcón y lo hizo, si fulanito de tal, si tal youtuber me dijo y guau, lo hizo, adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aparte los donativos que ya dieron, que llevé papel, llevé aceite, llevé sopa, todo. Ya pasamos a ordenar a comprar como les digo esto. Y hoy pasamos con los chavos de la secundaria. Hola. Bueno, igual como pueden ver, igual no puede ser mucho, pero pues igual la interviene lo que tenga y pues, más que nada por nosotros los mexicanos. Claro. Así que, a ver, aquí hay 160. Venimos llegando a la Curro Roja para entregar los donativos. Buenas tardes. 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 Pásenlo, por favor. No alejes tus datos. Gracias, jóvenes. Por esta condensa de solidaridad. Por sus servicios. Tómese su foto por evidencia. Lo que pasa es que hay mucha gente que está abusando. A nosotros incluso no nos creían de que todo el dinero nos decían que sí, sí, va para acá. No, claro, no. Todo llega, eh. Sí, claro. Tenemos catorce, quince kilos por despensa. ¿Los sabores? ¿Cuándo sale el camino? Estamos esperando que nos digan porque ahorita con lo que pasó ayer no sabemos para dónde. Estábamos listos para irnos a Chiapas y a Oaxaca. Pero ahorita está Puebla, está... Morelos. Morelos, el DF. Entonces estamos esperando. ¿Para qué te digo mentira? Hasta el día salimos. Ok. Por ejemplo, ya que está todo armado y llega el ejército, este... Se suben, se cuentan, se... Bravo por Tlaxcala y vámonos. Ya. ¿Vale? Eso. Gracias, muchas gracias. La foto. Sí, hasta luego. Sí, la foto para...